y bien estoy aquí en el love life school and the festival or estás y bueno se acerca se aproxima y está muy pero muy de hecho ya está aquí y ya está aquí el star fest de nico la psycho haitón y lo digo no lo digo simplemente por el traje y por qué porque es cierto pero bueno todavía queda unos días para para que termine estar fe si quiero 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 tener menos 2000 estrellitas voy a ver dónde saco así que por ahora por ahora por este vídeo al menos me voy a gastar los ocho tickets que deberían ser nueve pero me va a ser el primero nada porque sí que nos estuvieron regalando por login lo cual está muy bien son tickets de invocaciones de 10 con que te ganan si sean al menos una sr así que no van a ser tan malas invocaciones supongo yo van a ser 10 sr garantizadas bueno 88 mejor dicho y bueno pues a ver qué sale me encantaría me encantaría conseguir esta nico si no si no sinceramente no he visto ni siquiera que necesitan es a nico aquí lo quiero está yo quiero a esta yo jane y ya está único yo jane la yo jane que no tengo y la nico que no tengo y es más que nada día día no vendría mal pero más aquí también estaría bien pero lo que nico nico yo jane son historias así que bueno son 80 invocaciones gratuitas así que a ver si sale alguna ur al verse al menos consigo alguna ur ya diré que en el primer ticket no conseguí nada absolutamente nada creo que la sr garantizada y ya está así que a ver si esta vez va mejor va mejor y veamos que salga dorado es el primer ticket bueno el segundo ticket si nos ponemos técnicos así que no esperaba mucho mucho más que esto porque creo que a fuerza tiene que ser dorado ya que te garantiza una y va a quedar es un buen inicio y sin duda alguna es un buen inicio bueno creo que me voy a llenar todos los blogs de de las herras que me faltan solo una vez creo que solo una vez una gris se me transformó en arco iris solo una vez y fue hermoso loco no es como que esas cosas pasen muy a menudo y como dije son son 10 es digo 18 sr asegurados va aún faltan 7 más faltan 7 sr aseguradas más y por favor deja déjame ver deja de ver esos brillos rainbow son tan bonitos no que ok muy bien vamos a ver habrá más que la sr garantizada yo creo que no bueno ya me cayó la boca pero fueron varios esta nueva ok digo si alguna alguna plumita quisiera girar volverse arco iris sería bonito pero muy bonito digo podría podría pasar eso no o secciones no creo que esas cosas no pasan ya ni me acuerdo lo he visto solo una vez y no acuerdo cómo es el cómo es cómo es que aparece cuando cuando gira y se convierte en arco iris pues puedes mostrarme lo que sea una vez tercer ticket tercer ticket tercer ticket que es como lo esperaría pero va aumentando esta vez al menos hubo 4 sr vamos por más digo mi meta con estos tickets consiguemos una ur ahí está ahí está una ur porque según me dijeron en los comentarios de mi anterior vídeo si el estar es arco iris también significa que hay más de una si no pues quién sabe pero hay una ver lo que quiero la nueva de nico bueno la nueva que no es la que está en el star fest y si no la la de johane de johane que es healer o no lo que así se le llaman solo solo dame solo quiero a nico o a johane por favor please por el amor de haricendo aunque sean repetidas creo que estoy bien con eso si son de nico o johane está bien wow bueno hubo una ur no se va a negar eso entre mucho gris eso sí creo que es la siguiente no, es la siguiente a esta entonces por favor, por favor, por favor, por favor, por favor es Maki ok ok Maki me agrada, Maki me gusta bastante la esposa de la Saiko Aidoru está bien está bien está bien de hecho de hecho esto esto podría ser un buen catalizador para la Saiko Aidoru cuando invoque por ella bien hecho Gatsha, bien hecho vamos a subir en seguir y porque Maki pues es es que es que Maki es es un tomate es un tomate un tomate muy bonito ok 5 de que es más vaya yo pensé yo pensé que saldría solo que saldría hasta el final la ur y qué bonito que no fue así porque hubiera sido triste ahora creo que ya no va a haber más lamentablemente ok más de un ok más de un SR oh esta ah no esta canon ya la tenía es la canon de no existen nombres en mi universo así que puedo hacer lo que quieras ya tengo todas las SR o qué bueno no, ya vi que si me salió una negorita porque todas tienen que ser repetidas sé que me faltan SRs pueden darme SRs que no tenga y pueden darme SRs que no tenga completamente sus slots otra canon no somi no somi ok palo se lo que está bien muy bien, muy bien ahí seguimos vamos, no, no, no que no sea solo una UR por favor no oye vamos son 80 invocaciones yo sé muy bien mi nivel de sal pero solo una UR ay si creo que estoy exigiendo demasiado iba a decir que era nueva pero no alguna podría girar yo lo sé yo sé que quieren girar yo no sé, lo siento lo siento pero la sal no los deja es eso, la sal no las deja la sal es muy fuerte muy muy fuerte muy muy fuerte ay tres más tres más tres más creo que sí serán 80 invocaciones una UR gris gris ay ay si esta 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 en realidad es la esta es el color de mis gachas totalmente claro, a fuerza tenía que salir una SR al menos pero podría salir aunque sea no 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 es nueva el amor de Harry dame dame por favor solo otra UR solo eso te pido una Johan Sama o un único solo eso por favor por favor por favor gracias 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 te lo agradezco ahora solo tiene que ser Johan o Nico eso pero ay es que esta vista esta vista es tan bonita que no quieres dejar de verla no quieres después de ver esto no puedo ver a a a los colores grises no se puede ok va a ser la última sí lo mejor para el final y si alguna plumita quisiera girar y volverse arcoíris eso estaría muy bien muy pero muy bien no? vale no, no esperaba tampoco nada pero ahí viene por favor eh 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 ay no vaya eh 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 reforza eh reforzando el catalizador eso es lo que es reforzando el catalizador ay ay no otra vez bueno se puede decir que literalmente saqué una UR eh oh oh se viene la tercera Maki yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí ay por favor yo gané único solo eso solo eso solo eso pido no quiero más no necesito más la primera fue la UR eso es triste porque ah bueno voy a decir eso es triste porque me deja sin mi SR garantizada ah 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 sí 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 gracias 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 no he visto que era cool también es una señal era una señal ah otra señal vamos a terminar me iba a dar el skip pero vamos a terminarlo salió Johan Sama la Johan Sama por la que subía me gasté 2.500 estrellas si no estoy mal y ahora salió de forma gratuita así que esas 2.500 estrellas valieron totalmente la pena jaja salieron 3 Johans Sama en esta invocación bien perfecto hermoso y maravilloso 2 makis jaj una Johans Sama catalizador para la Vest la Saiko Aidoru y la Vesto Aidoru también y una Johans Sama así que yo creo que eso ya está perfecto Ahora quiero juntar al menos dos mil Dos mil para Sufrir más con este gacha Pero bueno Esto va a ser todo por este video Espero que les haya gustado, espero que tengan mucha suerte En cualquiera de las invocaciones que vayan a hacer Ya saben que aponerse al grupo Disco el que está en la descripción, también si quieren pueden seguirme En mi twitter, solo Solo si quieren Y esto ya va a ser todo Así que de verdad, espero que les haya gustado Y yo los veré En otro video, ¡Adiós!